señores hay una frase hay una frase que dice por ahí cuanto más sé de mma me doy cuenta que no sé nada me doy cuenta que no sé nada cuando yo les hablaba de esta pelea de bobby green y grand dowson yo les decía es que yo no veo la forma en que en que bobby green pueda vencer a grand dowson no lo veo bobby green es un hombre con 37 años bobby green es un hombre que tiene 14 derrotas en su carrera 14 derrotas y es un hombre que si le ha ganado a tony ferguson pero cuando tiene que enfrentar a alguien de nivel ya las cosas no son igual bobby green es un histórico que viene de strike force que sin duda alguna es muy popular es muy querido por el público pero hoy green no es ni el presente ni el futuro de la empresa no lo es y gracias gracias hermano ebro en la razón no no digas eso no no la razón es que te guste los deportes pero gracias gracias a ti y gracias a toda esa gente que está apoyando el canal con sus donaciones y con sus y con sus likes ok gracias a todos ustedes bobby green es el carnero que llevan al altar de grand dowson bobby green es el hombre que traen para que grand dowson que es un tipo muy sólido pero poco atractivo porque grand dowson es sobre todo un grappler y vive y muere con el gran pan y la sumisión puede que tenga algún nocao por aquí por allá pero grand dowson es un nombre y sean honestos conmigo antes de esta noche el nombre de grand dowson no decía absolutamente nada nada de nada y eso que es el número 10 en probablemente la mejor división posible el número 10 en una lista de estrellas en una lista de asesinos de grand dowson era el número 10 y esta fue la fiesta que ellos buscaron para decirle al público oye mira no te has dado cuenta pero aquí está este peleador que es muy bueno y que hoy estuviéramos todos hablando de grand dowson pero vaya vaya que como digo tú puedes hacer cualquier pronóstico pero es muy complicado las artes marciales mixtas tienen tantos elementos no es el boxeo y adelante vamos a hablar de la pelea de sudo ramire no se vaya nadie que habla de sudo ramire no es el boxeo no no es ni siquiera el judo el karate o el grappling no son tantos los elementos que incorpora el mma y yo siempre les dije si escucharon mi transmisión de espian pro les dije este hombre es un oportunista bobby green es un oportunista bobby green y lo digo en buen sentido de la palabra no es el malo bobby green es alguien que está oteando el horizonte oliendo a ver por dónde encuentra la grieta por dónde encuentra el problema por dónde encuentra la debilidad del oponente y por ahí se cuela y por ahí te hace un daño tremendo y este hombre vio que grand dowson baja la guardia y de alguna forma yo no sé cómo lo hace sin balance descarga con la mano zurda un golpe monumental esa no es su mano del poder no es su mano del poder pero algún poder llevaba porque dejó a grand dowson tirado en el suelo y sin capacidad de reponerse para grand dowson las cosas se complican no es el fin es joven todavía pero qué retroceso tan grande en lo que debía ser su gran noche en lo que debía ser su gran momento en lo que debía ser que ahora ustedes y yo estuviésemos hablando de que qué bueno es grand dowson a dónde va ahora que es número 10 contra quién va en esa división que por cierto un incidental y después yo les hablaré con más calma de esto vieron que matéus ganro va a ser el reemplazo para la pelea de islam acache contra charles olivera de eso les voy a hablar más adelante señores pues increíble la vida nos da una sorpresa tremenda la vida no 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 yo me quedé anonadado de verdad no esperaba esto y menos por no cabo no me lo esperaba y menos por no cabo bobby green que también se lleva 50 mil dólares a su casa no le interesa ser campeón él sabe que no va a ser campeón no le interesa otros premios que no sean el dinero y bobby green que se ha mudado a las vegas quiere pelear en diciembre porque bobby green lo que quiere es pelear y pelear y pelear y pelear y pelear porque ya él sabe que las glorias no van a estar ahí pero el dinero tiene que estar en el banco y bobby green es un tipo que a la empresa le sirve mucho le sirve mucho como gatekeeper para probar a jóvenes como grand dowson y le sirve mucho para salvar eventos como ya lo hizo en un momento con islam acache cuando él tomó esa pelea con apenas dos semanas de preparación tipos como bobby green siempre van a hacer falta en empresa porque ahora la empresa va a ver a grand dowson de una forma diferente no es que haya perdido la fe en el muchacho pero una cosa es perder contra max holloway como le pasó a arnold allen y otra cosa es perder contra un bobby green como le pasa ahora a grand dowson por lo demás por lo demás creo yo que es una noche no espectacular pero es una noche buena una noche donde vimos también a un drude over que siempre da espectáculo que siempre da noquea vimos a un bill agio que le gana a hernández y le gana utilizando esa esa ese ese kickboxing que tiene ese buen striking que tiene fue una noche entretenida es la verdad pero no repito esto estaba hecho para que yo pay for brillar y para que grand dowson se acrecentara brilló yo pay for pero retrocede grand dowson y grand dowson también es otro que estaba ahí con el equipo de american top team con toda con todos esos maestros yo no quiero estar en la piel de dowson porque debe sentirse muy muy triste muy si hubiera ganado a bobby green habría mejores peleas habría mejores bolsas y habría mejores carteleras y ahora ahora el que va a estar en la cartelera y el que va a ganar mejor bolsa es bobby green el hombre que quiere la gloria no la va a tener el hombre que no le importa la gloria va a seguir haciendo las cosas como las ve mejor para él de verdad que sí así que felicidades a yo pay for y felicidades a bobby green ya dowson que no es el final aunque sea bastante duro